Ahora sí, comenzamos a grabar chicos, comenzamos a grabar, ahora sí, listo, gracias Pameliche, muchas gracias, continuamos, entonces, we read, por ejemplo, nosotros leemos once a week, una vez a la semana, you read once a week, ustedes leen una vez a la semana, they read at home, ellos leen en casa, pero chicos, si se percatan, I, you, we, you, they, todos el verbo read se escribe normal, solo con he, she, I, se agrega la letra S, ¿sí chicos? ¿Aceitamos bien? Muy bien, ajá, ajá, ajá chicos, los agarré, observa, acá tengo por ejemplo un cuadro donde hay varios verbos, y es que no a todos los verbos le voy a agregar solamente la letra S, también puedo agregarles la I, E y S, si es que el verbo termina en Y, si es que el verbo termina en O, S, H, T, C, H, X, O, S, S. Ay, profesor, pero ¿por qué tantos verbos, profesor? Ay, pero yo no quiero hacer, puedo saber, me aburre, me aburre, me aburre, me aburre, profesor. Oye, ¿qué cosa? Ojo, ¿qué? ¿Qué has dicho? ¿Qué cosa has dicho, niño? Y escucha, te estoy poniendo este cuadro para que lo hagas de manera bien práctica, ¿sí? Lo voy a volver a explicar para que lo entiendan. Observa, observa. Dice, si un verbo en inglés termina en S, perdón, cualquier verbo, cualquier verbo, ¿sí? Se le agrega la letra S, cualquier verbo, ¿sí? Ok, hasta ahí lo entiendo. Work, trabajar, ¿no? Cuando hagas la oración, acá será work. He works every day. Él trabaja todos los días. Eat, eats, comer, ¿no? She eats once a week. Él come una vez a la semana. Oye, osu. ¿Se imagina? Chicos, ¿se imaginan que ustedes coman una vez a la semana? Ojo, una sola vez a la semana. O sea, por ejemplo, llega el domingo y te dicen, ya, hoy día vas a comer. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, no comes nada. ¿Podrán sobrevivir, chicos? No. Ustedes no sobreviven. Ni tres horas sobreviven sin comer y van a sobrevivir una semana. Por favor. Ustedes almuerzan y a las tres horas ya tienen hambre. Y están buscando comer. Se comen, hasta su celular se comen ustedes. ¿Sí? Oye, una semana va de, ya, pero por favor, por favor, chicos. Imposible, impossible, impossible. Ya. Volvemos aquí. Pero, hijos, chicos, estos verbos son verbos en general. ¿Sí? Hay excepciones. Hay excepciones. Por ejemplo, algunos verbos que terminan en Y, ¿sí? Se le cambia, se le cambia por las letras I, E, S. Study. Por ejemplo, aquí. I study every day. Yo estudio todos los días. You study every day. Pero cuando voy a usar he, she, o it, debo de escribir studies. He studies every day. She studies every day. ¿Sí? Por ejemplo, try, llorar, try, intentar, spy, espiar, fly, volar. Todos estos verbos que terminan en Y, se les cambia por la I, E, S. ¿Se acuerdan, chicos? Profesor, pero aquí usted tiene play. Y termina en Y. Griega. Y no la ha cambiado por la I, la E y la S, profesor. Michael, tienes mucha razón, Michael. Un niño muy inteligente. Muy bien, Michael. Muchas gracias, profesor. Ok. Escuchen. Como les dije, esto es para todos los verbos. Pero hay excepciones. Y las excepciones son esas. Estas que están aquí. Esta no es una excepción. ¿Sí? Esto cumple con la condición. Por eso, en este caso, play, se puede poner place. ¿Sí? ¿Está claro? Y aquí tenemos otra excepción. ¿Sí? Esta es otra excepción. E, S. Go, goes. ¿No? Termina en S, H. Termina, le cambias a S, watches. Le añades la S. Termina en C, H. Watch, watches. Le añades la S. Termina en X, mix, mixes. Termina en doble S. Kiss, kisses. O sea, beso, besos. ¿No? Por ejemplo. Besar, besar. Ojo. Chicos. Estos ejemplos, estos cambios, estas excepciones, son solo cuando vas a utilizar he, she o it. ¿Está claro? Si utilizas I, you, we o they, el verbo no cambia. No le tienes que añadir nada. Solo cuando utilices he, she, o it. ¿Está claro, chicos? ¿Lo entendieron todos? ¿Sí? Muy bien. Seguimos entonces. Si no entendieron, me avisa, por favor. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, dice, vamos a ver cómo usamos el presente simple. Por ejemplo, hechos. Por ejemplo, Javier, dime tú, ¿cómo sería ese I live, pero en Perú? O sea, yo vivo en Perú. ¿Cómo sería? A ver. ¿Yo? 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 ¿Javier? Si yo digo, I live in Poland, yo vivo en Polonia. ¿Tú cómo dirías, pero en Perú? Bien, ¿cómo dirías tú, Akemi? ¿Yo hay Perú, bien? Chicos, miren, aquí dice el señor, I live in Poland, yo vivo en Polonia. Si tú quisieras responderle, tú puedes decir, I live in Perú, yo vivo en Perú. Solamente era cuestión de cambiar la palabra Pola, Polonia, por la palabra Perú. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? Recontra sencillo. Dice, el presente simple se puede usar para hábitos y rutinas. Dice, ellos nadan cada día. Ellos nadan cada día. Ellos nadan cada día. Si yo quisiera decir, si yo quisiera decir, nosotros nadamos cada día, ¿cómo debería decirlo? Valeria, ¿qué pronombre personal usaría? Muy bien. Muy bien. We should be every day. Muy bien, muy bien, Valeria. Claro, explícame dos simplemente aquí, pero el verbo se mantiene. Dice, el presente simple, el presente simple también se utiliza para sentimientos y emociones, ¿sí? Por ejemplo, acá dice, they like pizza. A ellos les gusta la pizza. Si yo quisiera decir, ustedes, Pamela, ¿qué pronombre personal usaría? ¿Qué pronombre personal usaría? You like pizza. Muy bien, muy bien, Pamela. ichi. Muy bien, Pamela, muy bien. Y por último, el presente simple también se utiliza para verdades generales, ¿no? Cosas que son reales. Por ejemplo, Sunday comes after Saturday. Sunday comes after Saturday. Chicos, si se ha precatado aquí, se ha añadido la letra S, comes. ¿Por qué? El sábado va después, perdón, el domingo va después del sábado, ¿sí? Aquí, recuerden que estamos hablando de algo que no es real. Podría ser tomado como un objeto, por lo tanto, usa it. Al usar it, tiene que añadirle la S. Por eso, Sunday comes after Saturday. El domingo va después del sábado. Vamos a ver. La primera oración afirmativa. Acá tenemos a mi amigo, a mi amigo Akemi cuando iba al colegio. Cuando iba al colegio. Ay, al colegio de nuevo. Qué aburrido. No, no. Mentira, Akemi nunca. Akemi siempre llegaba al colegio contento, alegre, bien chévere. Pero suponga. Dice, he goes to school. Dice, él va al colegio. Profesor, pero el verbo ir o va es go. Ah, chicos, acá está en azul. Le han añadido la E y la S. Ah, acá está dentro de las objeciones. Ah, recuerda que es solamente con he, she, he, he goes to school. ¿Está correcto esta afirmación, Mayumi? ¿Estará bien? Sí, profesor. Very good, Matthew. Afirmation made affirmative sentence too. They eat alone. They eat alone. Estefa. Estefa, ¿estará bien o tengo que ponerle acá la S? Tengo que poner la S. Tiene que poner la S, dice mi amigo Estefa. Michael, ¿estará bien escrito así o tengo que poner la S en It's? Michael. No, profesor. No te escuché, Mayumi. Javier, ¿se pone o no se pone la S? No, profesor. Claro, no se pone la letra S. Porque empieza con T. Con T. Claro, estoy usando de y de, no necesita que al verbo se le ponga la S. Solo se añade la S o las excepciones cuando utilizamos he, she o it. He, she, o it. Vamos a ver si entendieron. Dice, she served the internet. She served the internet. Adriano, ¿estará bien cuesta esta S o debo de borrarla? Debe de borrarla. Debo de borrarlo. Valentino, ¿tú qué me dices? ¿Estará bien la S o debo de borrarlo? Está bien. Por último, Michael, ¿debo de borrarlo o está bien? Está bien, profesor, porque inicia con she. Very good, Michael. Very good explanation. Escucha. Oiga, la S está bien escrita. ¿Por qué? Porque estoy comenzando con el pronombre personal she. Te dije bien, claro. Si comienza con he, she, si se utiliza he, she o it, automáticamente a los verbos se le pone la S o estas excepciones. I, E, S o E, S. Dependiendo qué verbo sea. Vamos. ¿Sí? She serve the internet. Ella navega el internet. Muy bien. I play the flute. I play the flute. Mateo, ¿debo de aumentarle la S o está bien escrito? Está bien escrito, profesor. Vamos a ver. Machu, ¿está bien escrito o debo agregarle la S? Está bien escrito, profesor. Muy bien. Very good, Machu. Very good, Mateo. Very, very good. Ambos. Porque está bien. Oye, ¿por qué, profesor? No, es que está comenzando con I. Yo. I play the flute. Yo toco la flauta. ¿Sí? No está utilizando He, She, O, I. Aquí tenemos a Pamelichi cuando lloraba en el colegio. Y se ponía a llorar en el salón. Y ya, Pamelichi, cálmate. Ya, tranquila. Se ponía, se ponía peor todavía. Gritaba. Pamela, tranquila. Comenzaba a tirar, a tirar las cosas. Agarraba su cartuchera. Toma, toma. Tu carro, fuma, le tiro. A todos le caían. Era terrible. Terrible era, Pamelichi. Terrible. She cries. She cries. Ella llora. ¿Cómo está llorando? Eh, a ver. Amiga Luciana, ¿estará bien escrito o debo de cambiar estas letras de azul? Amiga Luciana. Amiga Luciana. Sí, profesor. Luciana, me estoy preguntando. ¿Está bien escrito o debo de borrar esta letra de azul? Está mal escrito. ¿Está mal escrito? Hay que borrar entonces, ¿sí? Vamos a ver. Mayu, ¿está bien escrito o tengo que borrar? Está bien escrita, profesor. Oye, yo, eh. Luciana dice que está mal escrito. Mayu dice que está bien escrito. Vamos a ver. Eh, no, no, busquemos, por favor, al gerente general de la clase. Este, señor, este, señor Estefan, señor Estefan, ¿está bien escrito o está mal escrito? Está bien escrito porque comienza con she. Muy bien, está muy bien, Estefan, muy bien. Claro, chicos. Está comenzando con she. She. Por lo tanto, si se cambia. Oye, profesor, pero es cry. Aquí está. Llorar. Llorar, ¿no? ¿Cómo se debe de escribir? Por eso es que Pamela se pone a llorar. She cried. Pamela se pone a llorar. She cried. Claro, chicos, sí está muy bien. Listo. Chicos, acá tenemos cómo se escribe de forma negativa, ¿sí? Cómo se escribe de forma negativa. Hemos visto, hemos visto hasta ahora cómo se escribe de forma positiva, ¿sí? Pero vamos a ver cómo se escribe de forma negativa. Está recontra fácil, chicos. Pero, observa, mira, tiene los pronombres personales. Se le agrega el verbo do y se le agrega también la negación no. Entonces sería, I do not read every day. Yo no leo todos los días. ¿Se acuerdan que la primera decía, yo leo todos los días? Entonces, I read every day. Ahora voy a decir, I do not read every day. Yo no leo todos los días. Con you, lo mismo. Agrego el do. You do. Agrego el not. You do not. Y lo que sigue, read every day. ¿Qué pasa con el he, she, it, it, chicos? Miren, ve. Con el resto he escrito do. Es más, we, you y they también se hacen con do. Pero con he, she, it, voy a escribir das. Se escribe do, ¿eh? Pero se pronuncia das. He does not read once a week. She does not read once a week. It does not read once a week. ¿Está claro? Entonces, chicos, mírenme. Aquí lo mismo que el anterior. Para hacer oraciones negativas, que estoy negando algo, ¿sí? Debo agregar do y not. I do not read every day. Yo no leo todos los días. You do not read every day. Tú no lees todos los días. Pero para el caso de he, she, it, voy a agregar das. ¿Ven la diferencia? Sí, ¿no? Se ve la diferencia, chicos. Vamos a ver. Profesor, pero es muy extenso escribir primero do y después not. Do y después no. Y, 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 profesor, dos, das. Y después no. ¿Puedo recortar? Sí, chicos. Lo pueden juntar ambos. Y la contracción o la forma corta sería así. I don't read every day. No. You don't read every day. ¿Pero a seríamos con la cereza o también tenemos que hacer la otra? Yo le recomiendo esta porque es mucho más rápida, amigo Javi. Esta es mucho más rápida. Es más, mira, acá arriba tengo cómo surge. Del do, del tú y del not, junto y me surge don. Del do, del das y del not, junto y me surge doesn't. Esto se pronuncia doesn't. ¿Ok? Y aquí tienes el ejemplo. Ya lo recorté. He juntado estas dos líneas y solamente se forma esta de aquí, chicos. ¿Sí? Y como se han juntado, puedo hacerlo ahora solamente con una sola palabra. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Re contra fácil, ¿sí o no? Vamos a ver algunos ejemplos porque ya estamos por terminar nuestra linda y bella clase, chicos. ¿Sí? Escuchen. Y ya nos queda poquitito, chicos. No. Amigo Akemi, ¿está bien escrito o no está bien escrito? Está bien. Voy a repetir. Akemi, no te escuché muy bien. Está bien. Muy, claro, muy bien. Muy bien, Akemi, claro. Bueno, oye, acá está la tabla. Mira, ve. They don't read, pero en este caso, ah, bueno, también la puedo leer, ¿no? Ellos no leen, por ejemplo. Muy bien. Akemi, very, very good. Aquí dice, she doesn't love him. She doesn't love him. ¿No? Esto me parece conocido. No sé dónde viste en el colegio. Bueno, ya está. Ella no lo ama o no lo ama a él, ¿no? Amigo, amigo Mateo, ¿estará bien escrito? She doesn't love him. Sí, profesor. Oh, interesante. Amiga Valeria, ¿estará bien escrito, Valeria? Sí. A ver, vamos a ver el cuadro. A ver, vamos a ver el cuadro. She doesn't. Muy bien. Hasta ahí estamos muy bien. She doesn't love him. Lo que es el verbo amar. Him, a él, ¿no? Está bien escrito. Very good, Mateo. Very good, Valeria. Valeria. Disculpa, Valeria. Me equivoqué. Me equivoqué. Muy bien, Mateo. Muy bien, Valeria. Muy bien. He doesn't drive. He doesn't drive. A ver. Amigo Michael, ¿estará correcto sí o no? ¿Amigo Michael? Sí. Amigo Akemi, ¿estará correcto sí o no? Sí. Es correcto. He doesn't drive. A ver, vamos a ver el cuadro. He, aquí está he. Doesn't. Y el verbo en este caso drive, ¿no? Muy bien, ambos chicos. Very good job. Ajá. He doesn't work. He doesn't work. Vamos a ver. Adriano, ¿estará correcto esto? Sí. Adriano, ¿estará correcto esto? Sí. Valentino, ¿estará correcto esto? ¿Qué fue, Valentino? ¿Es correcto o no es correcto? Sí, profesor Daniel, el audio apagó. Ay, Valentino, Juan, no toda la olvida, tú voy a. Para Akemi, Michael, Javier y Mayumi y Mateo que levantaron la mano, lo lamento, pero sí es correcto. Tienen razón sus compañeros Adriano y Valentino. Correcto, muy buen trabajo, gente. Profesor, yo ya sabía que estaba bien. Ay, Javier, cuando no, yo ya no sabía cuando me sabía. Está bien, está bien, está bien, pero sabía. Ya, 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 ya. Javier, te pasa, te veo después, te veo después, Javier. Listo. They don't sing. They don't sing. Supuestamente acá dice, ellos no cantan. A ver, vamos a ver. Javier, ¿estará correcto o no estará correcto, Javi? Está bien. ¿Estás seguro, Javi? Sí, profesor. Javi, pero de verdad, ¿estás seguro, Javi? Sí, profesor. Pamelichi, ¿está correcto o no está correcto, Pamelichi? Sí, profesor. Ay, ay, pero qué sombrada la Pamelichi. Sí, profesor. Ay, sí, profesor. Está bien, ya, pues está bien. Sí, chicos, está muy bien. Está bien, Esquidó. Ojo, me parece muy bien lo que han hecho. Están demostrando que han entendido. Chicos, eso ha sido toda la clase, chicos. Le voy a enviar también su tarea. No se preocupen. Es poco. ¿Alguna? Son solamente 80 preguntas, nada más, chicos. Dime, Mateo. Profesor, ¿las imágenes se tienen que dibujar? No, chicos, escúcheme. Todo lo que les he enseñado en este momento, ¿sí? Solamente hagan lo más importante. ¿Qué les recomiendo que hagan en su cuaderno? Por ejemplo, los cuadros. Los cuadros. Los cuadros le demuestran que se utiliza el DASE, el DU, el, 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 si le agregas el S. Solamente los cuadros, que son tres o cuatro nada más, chicos. ¿Sí? El resto no. No se preocupen. Profesor, yo le he copiado todo. Profesor, puede decir que tenemos que copiar y no. No, pues, chicos, vamos, ustedes ya están un poco grandecitos. Creo que sobrados se pueden dar cuenta de cuáles son los cuadros que ustedes, a ver, quiero que ustedes me digan, ustedes me van a decir cuál creen, cuál consideran que es importante. A ver, vamos a ver, ahí va, mira. ¿Será importante? Sí. ¿Ya? Sí. ¿Será importante? Sí. Sí. Sí, profesor. Claro. ¿Ese sería importante? Sí. Sí. No. En realidad no tanto. No. En realidad no tanto. No, 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 no. ¿Ese donde está Michael llegando al colegio sería importante? No, 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 profesor. No. Aquí, aquí donde está comiendo a Ken. No, 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 profesor. Está bien. Ya. No. Aquí entra Pamelichi, Pamelichi. No, no, no. Aquí donde estoy yo, aquí donde estoy yo. No. Aquí donde está Pamela, violando, Pamela, violando, Pamela, violando. No. ¿Este cuadro? Sí. 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 ¿Este cuadro? Sí. Aquí donde está Mateo, Mateo, con Mayumi, con Mayumi. No, no, no. Aquí donde está, este, donde está Valentino con, 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 con Luciana. No. Aquí donde está, donde está, este, donde está, este, Javier, 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 Javier. No, no, no. Aquí donde está, eh, donde está, este, Adriano, Adriano, Adriano. No. No. Aquí donde aparece, este, a Kemi, con Javier, y con, y con Michael. No. No. Ok, chicos. Eso es todo por hoy. Pídense bastante. Pórtense bien, ¿ah? Les envíen la información. La tarea es poca, ¿no, profesor? La tarea es poquísimo. Son solamente 80 preguntas. Nada más, chicos. Muchas preguntas. Pídense, chicos. Chau, nos vemos.